¡Ven, ven, ven! Y estoy plenamente convencido que en esta provincia, seguro en esta provincia, en todos los municipios y en todos los distritos municipales, ganará indefectiblemente la Alianza Rescate RD. Y yo quiero que quede bien claro que estoy asumiendo una vez más como un militante, como un guardia tesonero fiel y leal la dirección de mi partido y voy a trabajar incansablemente para que fuera libertista, sea el próximo senador de la provincia, San Juan. Nosotros tenemos aquí un único senador y su nombre se llama Félix Bautista.